¡Masivo! Grito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Grito está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Hasta y vamos, brinca la casa, cantela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, eh, oh Mano arriba con la chocena Oh, eh, oh, eh, oh Sigue, manda la mano en el suelo Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso, va Y pasa el limbo Y pasa el limbo Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso, va Y pasa el limbo Y esto está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, su, 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 mi gente está como, como pa, como pa rumbear, pa bailar lo caliente, de pal y de frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, su, 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 bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste, que me tiene loco, tanta soltura, ese movimiento es una dulzura, uva, no importa la bandera, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime, oh, eh, oh, mano arriba en hora de irme, oh, eh, oh, saque y bota la paga esa espera, mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo, te vi bailando el ritmo, de barica fuerte en la esquina, y el pal de bocina, si no, no llega por el ritmo, porque el calor está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi región, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, su, 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 ma, y el viento está como, como pa, como pa, como rumbear, pa bailarlo caliente, de pal y de freno, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, su, 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 Ma, 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 ma ¡Gracias!